Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Medios y bienvenidos de vuelta a Battlefield Gothic Armada 2, donde la última vez derrotamos a algunos Tyranids y ahora tenemos que esperar a que llegue buenamente una nave enjambre tiranida, a pesar de que matamos como nueve la última vez para poder hacer una biopsia con una lata. Pero mientras tanto creo que podemos hacer esta misión especial de la fortaleza y vamos a continuar atacando aquí el sector Escarus, mientras tanto nos va a llegar un ataque de aquí, de hecho en el siguiente turno tengo algunas naves que puedo mover, pero no las puedo mover mucho, lamentablemente. Tengo algunas naves extra en la gripina, creo que tengo una, y aquí también. Ok, sale. Entonces vamos a dejar pasar este turno, vamos a dejar que llegue este ataque, vamos a atacar aquí Eulan, y probablemente también Ciega. Ok, significa que vamos a hacer la misión principal. Oh, qué nervios. Capitán Thor Caradon. Capric, cauteloso con Transi, tras sus arguicias con el activador triónico, ha ordenado a Amar Kun que recupere el preciado artefacto y que se lleve consigo a Trasin. Así pues, Amar Kun debe dirigir su flota hacia Chimas Lomas en el sector Nemesis Tessera y asaltar la nave fortaleza de los puños imperiales, la Phalanx, para recuperar el dispositivo. Si no encuentra el actividad triónico en la Phalanx debe eliminar a Trasin. Ok. Zip, zip, zip. Buenos tiempos, nos esperan. No creo que las naves pequeñas nos vengan a hacer que me mucha ayuda. Ok, aquí vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aparte de que hagan pedazos de nuestra flota, obviamente. Your fate hangs on our retrieval of the trionic activator. Creo que estoy incertado. Claro que está ahí. Buried away in a relic-chamber, overlooked, y no amado. Deploradamente, los shields de Phalanx son fuertes. Va a durar un tiempo para luchar, incluso con nuestras fuertes fuertes. Me concuerdo. Preparé la cohorte de invasión. Nos vamos a llevar la lucha a las paredes de Phalanx. Esa es la profundidad. La escena más alta no es la defensa cuando el golpe cae de dentro. Dios. Reduce las tropas de Phalanx a nivel crítico level. Ok, recupera el activador. 34 de tropas. Wow, esto va... Va a ser complicado. Va a ser muy complicado. Ok, todos en posición. No. 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 No Als veces. Enfermajamos a las plenasoque. De tus llaves de laم comentarios. Es una longitud que podemos explorar. Ok, entonces... Blue and drinya Ok, ¿mis naves son inmunas... a los efectos solares? No lo sé. No. Me preocupa, ¿eh? Me da su rango de ataque al monasterio, fortificado, móvil. Esta cosa ha defendido sagrada tierra por generaciones y generaciones y nunca ha caído. Qué chingados nos hace pensar que lo vamos a poder hacer para ella. Okey. Oh, ho, ho, ho. No puedo ni siquiera toquetear sus estudios. Está casi recuperando su pinche culo, chingado. No me dio tiempo de llegar. A lo mejor las llamaradas solares no nos afecten. Hay que intentarlo. Vamos a ver, ¿quién es esta madre? 6 muellos de lanzamiento, 24 autorretos de lanzas, 24 macrobaterías de armas pesadas. Muy bien, muy bien. 1200 de escudo. A ver si... Sí, no. Soy inmune. Ok. A orden, a orden, a orden. ¿Están listos para servir? Inicializamos la fuerza de poder. Ok, no, 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 no. No puedo alcanzar las relaciones. Incluso ahora me atrajo el menudo, Chimera. Tu momento de verdad ha sido llegado, chatyne. Recibo a los enemigos de los expertos. Los autos no se meden. ¿Qué es la fuerza? ¿Dónde está mi pinche reconstrucción? Muy bien. Está mi habilidad de reconstruirme rayos. ¿Estás listo para cerrar? Relocados. Los ejércitos de enemigos sufren daño crítico. Sí, mi hijo. ¿Cómo puedo cerrar? Nuestros guerreros tienen sus tratamientos de activación. Pero con la complicación, los humanos se encuentran sus evacuaciones. Ellos parecen agitados, tan cerca y tan distante. Pero tengo una sugerencia. Tengo en mi posesión un tessaric labirinto contiene una gran cantidad de fuentes extremos. Si. 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 ¿Hay que llevar esta? ¿Dónde está mi...? ¿Está acá? Están llegando más naves ¡Rápido! No hay que llegar hasta allá ¡Fuck! Están quedando mis íncropas ahí ¡Rápido! No, me quedé sin naves acá ¿Qué es tu comando? Ok Vamos a liberar a unos Tyranids dentro de esta nave Vamos Rápido, rápido, rápido Rápido Bien Rápido Rápido, rápido Rápido, rápido La armadura principal está ya aburrida Tres fortes de bulwark han caído Tres fortes de bulwark han caído Tres fortes de bulwark han caído Tendremos que abandonar el barrio Esto no puede ser El phalanx ha sido destruido por milenia No puede ser ahora No puede ser ahora No bajo mi permiso No solo perdimos otra fortes de bulwark Tendremos un ejército de bulwark Tendremos un parque de tiranid En la primera reacción de la cava ¿Qué es tu ordenes? Capitán? 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 Tres fortes de bulwark ¿Quién lo iba a pensar? Wow Wow La phalanx gente ruida Wow ¿Quién lo iba a ver? No me esperaba eso Que buen plan por parte de Transim De últimos segundos Sabía que su vida dependía de ello Tuvo que deshacerse de uno de sus Preciados De sus preciadas colecciones Específicamente su pieza de los Tyranid Para poder librarse de esto Igual es medio raro que haya caído Pero bueno tuvimos suerte Que la Que nuestros guerreros pudieran llegar Hasta la bóveda Y recuperar el artefacto Igual es medio raro Bueno obviamente estamos hablando De que es la campaña y la historia no es canónica Pero igual los puños imperiales Son el mejor Grupo de Space Marines En cuestión de defensa Y de fortalezas Si que es raro que su propia Fortaleza haya caído de esta manera Uno esperaría que tuvieran mucho mejores defensas Para estas situaciones pero bueno Supongo que tuvimos suerte De que cayó su escudo Y no se esperaban a los Tyranids Dentro de 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 la nave Mi navecita sobrevivió Nada más con una Buen trabajo todos Lo logramos chicos Buen trabajo La phalanx ha caído La phalanx ha caído La phalanx ha caído de la nave Retendro de La phalanx ha caído de la nave La phalanx ha caído de la nave Ok, la persecución. Racine ha conseguido escapar de la hospitalidad Neferu después de ayudar a Amarkun a recuperar el activador crónico y se ha encargado de que Keprek se enterase. Curioso el faraón ha ordenado a Amarkun que encuentre y destruya el fugitivo traidor. Gracias a su presencia se ha conseguido dar presencia. Se ha conseguido dar con el paradero de Racine, reunido en un campo de asteroides en el sistema Medusa. Ok. Medusa está acá. ¿Puedo llegar desde Esquelus? ¿No puedo llegar desde Nemesis? ¿Te será Medusa? Cree que había paso por acá, pero no. Por lo visto no. Ah, no, me puedo transportar con las puertas, sí es cierto. Ah, creí que esto iba a cumplir con las demandas de nuestro faraón. Este, se supone que Racine solo iba a ser nuestro invitado hasta que recuperáramos el objetivo y lo recuperamos. Pero bueno. Aquí veo. Bueno chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero hayan disfrutado del video. Si les gustó, ahí está el botón de like. Si no les gustó, ahí está el botón de like. Como siempre, pueden suscribirse a nuestra página de Twitter y a nuestro YouTube en MedusaJuegos. Yo soy el Medusa, muchas gracias por ver. Y hasta la próxima. Guay, man. Música Música